Hoy jungla Bueno saben que en verdad gano mas de jungla weon asi que me pone esta contento que vaya jungla ya Es que me apaga jugar Lee Sin weon Campeon, osea Udyr weon Me enfome la weon Estoy para jugarme una Nidalee Tropas liberadas Uy Uy No va a tpear el Chen, que raro, wey. Que raro que el Chen no haya tpeado, wey. ¿Soy con tp? Si tiene tp. Oh, me la ha doy chido, pulleado. No va a tpear el chido, pues no me la ha dado. El chido eliminó un nimbo. ¡Vale! ¡Pai! ¡Ah! ¡Ah! No, ya están fideando otros juegos de culiado No se puede jugar al lado No se puede jugar al lado Perdón, estoy muy Treyarch, estoy muy Treyarch Porque mi Casade está tirando FF15 y me tengo que poner la DL, literal Lumba va a botar No se puede jugar al lado 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 No se puede jugar al lado